Una treinta de la tarde, que gusto que esté con nosotros, informándose como debe ser en Noticiero Hecho. Les saluda Armando Godoy, Jennifer. Buenas tardes Armando, buenas tardes señores televidentes. Gracias por estar con nosotros, somos su mejor opción para informarse. A continuación nuestros titulares. Le tenemos detalles de la audiencia inicial en contra de la mujer que asesinó con un machete a su hija de seis años y lesionó a sus otros dos de tres y diez años. En su vivienda en San Luis La Herradura. Un reporte de los cheques girados en el que se establezcan montos, fechas, el motivo o el concepto en el cual se emiten que debe de ser presentado cada 15 días. Hoy se realizó una audiencia especial para juramentar a quienes administrarán las cuentas bancarias del expresidente Antonio Saca acusado junto a seis personas más de actos de corrupción. Mucho de su origen en la falta de oportunidades que hay en las comunidades para que estos jóvenes encuentren mejores oportunidades. Alarmantes resultados de un estudio revelan que el 30% de los jóvenes estudiantes de sexto y noveno grado tiene relación con estructuras criminales. Conocemos a qué procesos se están refiriendo, pues no se ha sido debidamente argumentado. Diversos funcionarios reaccionaron luego que magistrados de la sala de lo constitucional revelaron que en casa presidencial se pagaron sobresueldos de entre 15.000 y 20.000 dólares. Y si acerca el Viernes Negro le tenemos recomendaciones para evitar ser víctima de abuso a la hora que realice sus compras. En Guatemala, cancilleres de los países del Triángulo Norte se reunieron para unificar esfuerzos en favor de quienes migraron de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Hoy se realizó la audiencia inicial en contra de la mujer acusada de asesinar a una de sus hijas y lesionar a dos más. La periodista Raquel Herrera se encuentra en San Luis La Herradura y nos amplía la información. Raquel, buenas tardes. Jennifer y Armando, muy buenas tardes. En medio de gritos de lugareños que pedían justicia, se desarrolló la audiencia inicial en contra de la mujer acusada de asesinar a su hija de seis años y de lesionar a sus otros dos niños de tres y diez años. Los delitos que pesan en su contra son homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Escuchemos las declaraciones de estas personas a continuación. Lo que esa persona ha hecho contra su hija es indignante porque ninguna mamá quisiera hacer eso para sus hijos. Después de al menos de dos horas de audiencia, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura decretó reserva total en el caso. El padre de las víctimas se mostró satisfecho que el caso pasará a instrucción con detención provisional. También tenemos las declaraciones del fiscal del caso. Escuchemos qué dijeron a continuación. Sí, esto es satisfecho. ¿Qué dijo ella ahí? ¿Reconoció? No, no, no dice nada, solo llora nada más. Sí. ¿Qué espera usted por eso? Ella tiene que cumplirse con Lenga, pues. Solo eso. ¿Y los niños en qué situación están? ¿Picológicamente cómo están? Psicológicamente ven de estar mal dentro de su corazoncito, pero ellos talitos también así, de salud. Como representación fiscal estamos satisfechos, porque efectivamente la juez valoró todos los indicios o elementos de prueba que se han presentado en este tema inicial del proceso, y por lo tanto decretó la instrucción formal con detención provisional de la imputada, y por lo tanto pasa a la siguiente etapa procesal al juzgado de instrucción de esa amistalpa. Y así también, bueno, se decretó la reserva del proceso, y por lo tanto, pues, no le podría dar más información del mismo. Fiscal, ¿por qué se solicitó reserva del caso? Es por los mismos derechos que tienen los niños víctimas en el presente proceso y la ley especial que los protege. A partir de esta fecha, Fiscalía General de la República tendrá seis meses para robustecer toda la investigación y presentar los elementos suficientes para que Julia Esmeralda Mendoza pase a juicio por asesinar a su hija de seis años y lesionar a sus otros dos hijos. Con esta información me despido. Más detalles en nuestra emisión de las ocho de la noche. Raquel, gracias. Buenas tardes para ti también. Bueno, y para recordarles, fue la madrugada del pasado viernes cuando se registró la tragedia en una humilde vivienda de la colonia La Zarcera del barrio Guadalupe, del municipio de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Según se informó el padre de la familia, los niños dormían cuando fueron atacados por su madre con el corvo. Él intervino, pero fue demasiado tarde. La niña de seis años falleció y sus hermanos de tres y diez años resultaron heridos y trasladados al hospital de la zona. Según el relato, la mujer practicaba brujería y un día antes le fueron quemados los objetos que utilizaba para realizar la santería. En más temas judiciales, hoy se realizó una audiencia especial para juramentar a quienes administrarán las cuentas bancarias del expresidente Elías Antonio Saca, acusado junto a seis personas más de actos de corrupción. El periodista Raúl Hernández se encuentra en el Centro Judicial y nos amplía más sobre esta información. Raúl, adelante. Así es, buenas tardes. Informando desde el Centro Judicial de San Salvador, este día el juzgado cuarto de paz desarrolló una audiencia especial en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. El objetivo era para congelar al menos diez cuentas bancarias y permitir el funcionamiento de seis empresas de comunicación del exmandatario. Conversamos al finalizar con el abogado defensor del expresidente y el resultado de esta audiencia especial, el cual se avaló la utilización de estos fondos. Veamos para qué se va a ocupar este dinero. Con ciertas restricciones que la Fiscalía ha adoptado y nosotros las hemos asumido en un orden para los pagos de salarios, pagos de proveedores, pagos de impuestos, pagos de descuentos de órdenes irrevocables de pago de los trabajadores, pagos de proveedores, pagos de servicios, obviamente el funcionamiento de las sociedades. Son seis sociedades y se ha habilitado un aproximado de ocho o diez cuentas aproximadamente. De igual manera, la Fiscalía tendrá el control sobre el manejo de estos fondos del expresidente. El abogado del caso explicó cómo la Fiscalía va a ejercer el control en el uso de estos recursos. Se ha solicitado que para que se pueda autorizar la movilización de estas cuentas, diez puntos. Dentro de los que principalmente destacan es un estado de flujo proyectado a seis meses. También un reporte del balance mensual con sus documentos de soporte firmado por el contador que debe ser presentado cada mes. De la misma manera, un reporte de los cheques girados en el que se establezca monto, fechas, el motivo o el concepto en el cual se emiten que debe ser presentado cada quince días. Un reporte de las obligaciones que tiene cada una de las sociedades cada quince días. Un reporte de los créditos que tienen sus empleados cada treinta días. Y así hasta completar diez puntos. Es de recordar que el expresidente Elías Antonio Saca permanece detenido junto a otras seis personas acusadas de haber desviado al menos doscientos cuarenta y seis millones de dólares con delitos relacionados a la corrupción. Esta es la información a esta hora de la tarde para los televidentes de Noticiero Hechos. Raúl, gracias. Buenas tardes para ti también. Y a esta hora vamos a enlazarnos hasta la Asamblea Legislativa con el periodista Antonio Valladares quien nos tiene información sobre la reunión de la Comisión Política donde se aborda la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Antonio, buenas tardes. Coméntanos. Muy buenas tardes, compañeros. En el estudio, a usted que se informa a través de Noticiero Hechos, nosotros, como ya se mencionaba, nos encontramos en la Asamblea Legislativa dándole seguimiento a la decisión que podrían tomar a esta hora los diputados que componen la Comisión Política. ¿Por qué? Porque este día se podría desentrapar quiénes serán los que compondrán la Corte de Cuentas. Como recordamos, ya son cuatro meses lo que se encuentra esta institución acéfala, pero ahora ya el gobierno de turno se encuentra en una situación de jaque. ¿Por qué? Porque a pesar que ya se dio el aval para que se utilicen los 550 millones en letes, estos necesitan la firma del presidente de la Corte de Cuentas y al no estar nadie al frente de esta institución es imposible que se genere el desembolso. Así que estamos a la espera. Cabe mencionar también que ya hay al menos cuatro o cinco nombres de quienes podrían ser los posibles candidatos. Sin embargo, no se han revelado. Ya Arena y FMLN ha mostrado la disposición de poder hacer la elección. Así que estamos a la espera de si este día se emitiría un dictamen para que en la siguiente sesión plenaria ya sean juramentados los dos magistrados y el presidente de la Corte de Cuentas. Cabe mencionar también que se necesitan 43 votos para la elección. Y de igual manera cabe resaltar que los partidos pequeños tienen mucho que ver en esta decisión ya que el voto de ellos será decisivo para este nombramiento de los nuevos miembros o quienes estarán al frente de este ente contralor. Nosotros estamos a la espera de la información que se pueda generar acá. Recuerde, a este momento está instalada la comisión política. Estamos a la espera de la decisión que vayan a tomar los diputados. Por supuesto, nosotros le estaremos informando todos los detalles que se generan acá en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Le invitamos de igual manera a estar pendiente de nuestras redes sociales donde le estaremos dando más detalles. Por el momento, retornamos la señal a este set principal. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para ti también. Y finalizó la comisión de antejuicio contra el exministro de la Defensa Nacional, el general Atilio Benítez. Los diputados decidieron no quitarle el fuero al actual embajador de El Salvador en Alemania. Aquí en la Fiscalía señala de cometer delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego. El general Atilio Benítez continuará gozando del fuero diplomático. Así lo decidió la comisión de la Asamblea Legislativa durante su última reunión. Con los votos de Gana, FMLN y PCN, los partidos políticos consideraron que el requerimiento presentado por la Fiscalía no ha lugar para el desafuero en el Pleno Legislativo. Cuestionan la falta de consistencia, el requerimiento del Ministerio Público. Aquí, independientemente de cuál sea el fallo, no estamos ni condenando ni absolviendo judicialmente al embajador Benítez. La Fiscalía señala a Benítez de cometer tres delitos, el comercio ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios, con base a declaraciones de un testigo criteriado. Esta situación ha puesto en duda la honorabilidad de un militar que ha tenido una trayectoria muy destacada. Y eso no se borra, porque esta Asamblea decida que no haya desafuero o que haya desafuero. Simple y sencillamente porque la ley es explícita en cuanto a los requisitos que debe tener el requerimiento fiscal y esos requisitos literalmente no fueron cumplidos. Aunque ya existe un dictamen y un acuerdo político, este aún no está firmado. La decisión final la tendrá el Pleno Legislativo. Existirá en el Pleno Legislativo la oportunidad de que las partes, tanto la defensa como la representación fiscal, desarrollen nuevamente sus alegatos y también será una oportunidad para efectos de que ellos amplíen sus posiciones. El exministro de la Defensa, Atilio Benítez, en la actualidad es embajador de El Salvador en Alemania. Por tal motivo goza del fuero diplomático. El Ministerio Público pidió sea desaforado para llevarlo ante los tribunales como un ciudadano común. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Hacemos una pequeña pausa comercial. Por supuesto, cuando vengamos tenemos mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Un pandillero resultó lesionado y otro fue detenido tras un enfrentamiento con policías en una colonia de San Salvador. Tras el hecho, se decomisó un arma de fuego. Al menos cinco pandilleros se encontraban reunidos en la entrada de un pasaje ubicado en la colonia 6 de la colonia Santa Marta, cuando fueron descubiertos por agentes de la PNC que realizaban un patrullaje de rutina en la zona. Fue entonces que los miembros de estructuras criminales abrieron fuego en contra de los uniformados. En esta parte, al ver la presencia policial que venían aquí patrullando, los dos les empiezan a disparar. Los agentes repelen el ataque y resulta les dan sujeto. Los demás dan a la justicia, capturan dos, dejan un arma adoptada. Como resultado del intercambio de disparos, un pandillero resultó herido de arma de fuego y otro más fue capturado. Además, la PNC logró la incautación de un arma de fuego. A los detenidos se les acusa de los siguientes delitos. Esos son los resultados. Dos capturados, un arma, un lesionado y tres que se dieron a la fuga. Homicidio agravado, imperfecto atentado contra los policías, agrupaciones terroristas y disparos de arma de fuego. Portación leal de arma de fuego también. Tras este enfrentamiento, ningún agente policial resultó herido y de acuerdo con las autoridades, la zona es de alta incidencia delincuencial. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. En más, un reo intentó fugarse del centro penal Esperanza, conocido como Mariona. Según el informe, el hombre de 40 años logró saltársela cerca y en su intento de escapar fue herido de bala y trasladado al hospital Zacamil. La Fiscalía confirmó esta mañana su fallecimiento. Él trataba de, ya había asaltado la valla de seguridad del centro penitenciario y bueno, estaba ya en intento de darse la fuga cuando fue neutralizado por el personal de seguridad externa del centro penal. Estaba dándose la fuga, fue lesionado de una pierna para evitar que continuara con su situación. El nombre del reo es José Orlando Ala Molina, de 40 años. Las autoridades de seguridad informaron que en lo que va del año se reportan 4.859 asesinatos, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraban 5.909 hechos violentos. Los datos muestran una reducción de 1.050 homicidios con una tendencia a la baja de acuerdo a la información proporcionada. Solo en el mes de noviembre se tienen 274 asesinatos. En términos generales la reducción es del 18%. Y para identificar los principales factores de riesgo en estudiantes menores de edad se realizó un estudio entre octubre del 2014 y febrero del 2015. Marcela Rivera nos tiene los pormenores de este documento. Marcela, cuéntanos. Armando y Jennifer, muy buenas tardes. Y bueno comentarles que fueron 9.000 estudiantes entre sexto y noveno grado de 81 centros escolares a nivel nacional quienes fueron encuestados. Y esto para justamente realizar el estudio denominado Factores de Riesgo y Protección para la Prevención de la Violencia en Jóvenes Escolares de El Salvador. Y este día presentaron los resultados. Escuchemos. Lo que encontramos es que jóvenes, ¿por qué se meten a pandillas? ¿Cómo actúan ellos? ¿Qué hay alrededor en el ambiente que les haya hecho a ellos meterse en estos problemas? Hay factores sociales que tienen que ver con el entorno y que tienen mucho de su origen en la falta de oportunidades que hay en las comunidades para que estos jóvenes encuentren mejores oportunidades de esparcimiento. El estudio también arrojó que aproximadamente el 30% de los jóvenes entre sexto y noveno grado también tienen o tuvieron algún tipo de relación con miembros de estructuras criminales. Es por ello que hacen las siguientes recomendaciones. Necesitamos trabajar en programas integrales que ataquen muchos aspectos en ámbitos de la comunidad, de la escuela y de la familia. Que estos tres ámbitos trabajen juntos para fortalecerse y así los jóvenes encuentren un ambiente mejor para crecer. Armando y Jennifer, este es mi reporte a esta hora de la tarde. Marcela, gracias. Buenas tardes para ti también. Y en el marco de la Conmemoración Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre, la Secretaría de Inclusión Social anunció la segunda caminata denominada por una vida libre de violencia para las mujeres. Esto pues con el objetivo de sensibilizar a la población salvadoreña y fomentar el respeto, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Me complace invitarles a que participen de la segunda edición de la carrera caminata que llevaremos a cabo el próximo domingo 11 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. El punto de partida de la carrera será la entrada principal de Cífico que nosotros fomentamos que eso sea una actividad de familia. Pueden venir acompañados de toda su familia, incluso de sus mascotas. Y más información, los salvadoreños no deben tener miedo a las deportaciones de personas con antecedentes penales desde Estados Unidos. Al menos así lo consideró el ministro de Seguridad quien habló en la entrevista de Hechos AM sobre el protocolo para recibirlos. Esa fue la reacción del ministro de Seguridad ante las masivas deportaciones de personas con antecedentes criminales que anunció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Mauricio Ramírez Landaverde aclaró que se trata de una mínima cantidad de personas que huyen en El Salvador por graves delitos hacia Norteamérica. Es una minoría entre el 7 y el 8 por ciento aproximadamente aquellos que son deportados por tener antecedentes delincuenciales. El funcionario aclaró que tienen los expedientes de todas las personas en el extranjero y que frecuentemente comparten información con las autoridades de seguridad y justicia de los Estados Unidos. La mayoría están relacionados a narcotráfico y pandillas. Efectivamente algunos se relacionan con actividades delincuenciales en El Salvador y ya lo hemos tenido sobre todo en delitos relativos a las drogas, el microtráfico, algunos se involucran también en actividades de grupos de pandillas en El Salvador. Pero como las autoridades prefieren estar prevenidas, ya hay un protocolo para recibir a este tipo de personas iniciando por el aeropuerto. Ya con antelación, antes de su llegada a El Salvador, ya se cuenta con sus datos, al llegar pues son reseñados, pasan procesos en los cuales permite a las instituciones tomar control desde ese momento y dar seguimiento a sus actividades en El Salvador. Landa Verde dijo que el tema también será abordado con los países del Triángulo Norte y Washington, D.C., con miras a hacer un trabajo más coordinado por aquello de las fugas. En más hechos, un hombre en estado de ebriedad fue detenido tras una persecución policial. Según las autoridades, manejaba en sentido contrario en la autopista Comalapa a la altura del Rancho Navarra y tras percatarse de la presencia policial, huyó siendo perseguido por las autoridades e interceptado en la colonia Monte Carmelo. Tras realizarse el antidoping, se detectó que manejaba con, escuche bien, 319 grados de alcohol en la sangre. También una persona resultó lesionada en otro accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 15 de la carretera de Oro. Según la policía, el responsable del percance manejaba en estado de ebriedad por lo que fue detenido por las autoridades. El afiliado se conducía de occidente a oriente, hizo el retorno a la autopista y el vehículo, el otro vehículo se conducía de San Martín hacia San Salvador. Venía, le golpeó en la parte de atrás, a este, ¿verdad? Produciendo así la colisión por alcance. El señor del otro vehículo estaba ebrio. No fueron los únicos, también cuatro personas lesionadas. Ese fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Santa Ana. Esto para que nos ubiquemos en la cercanía del desvío de San Juan Opico. De acuerdo a los testigos, uno de los conductores trató de ingresar a una gasolinera de la zona y no se percató que el otro vehículo se conducía a una distancia corta, provocando el impacto. Entre los lesionados hay un menor de ocho años. Yo me dirigí a la calle de San Salvador a Santa Ana de realizar unas compras. En esta carretera gasolinera y calle a San Salvador, el carro gris, un Nissan, se atraviesa con cuatro personas adentro. Era un anciano, dos ancianos y una mujer con su hijo, ¿verdad? Quizás él no se fijó que yo venía y venía como a 80 kilómetros por hora. Frené, pero el carro no se pudo detener y le logré pegar, ¿verdad? Fueron cuatro personas, las lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital San Rafael. Dos de ellas en estado bastante delicado, las otras dos estables. El Viceministerio de Transporte junto a empresarios presentaron una flota de unidades del transporte colectivo con sistemas incluyentes. Veamos. Yo nunca me he podido subir a un bus y no solo yo, muchos de mis compañeros igual. Además, por ejemplo, cuando alguien va, este, está esperando el bus y alguien lo mira, un autobús lo mira, lo primero que hace es mejor se va, acelera. Son algunos problemas a los que las personas con discapacidad se enfrentan por la estructura de las unidades del transporte colectivo. Sin embargo, las autoridades proyectan un nuevo transporte inclusivo, para que las personas como Fátima puedan recorrer el país en estos. Tienen un sistema hidráulico que solo baja el asiento y las personas pueden ingresar por la parte superior de la unidad y realmente pueden ingresar bien fácilmente, digamos, sin necesidad de que sea una plataforma que salga exteriormente. Está bonita. ¿Contenta? Claro que sí. Las unidades también incluyen un sistema GPS y cámaras de videovigilancia para garantizar seguridad a los usuarios. En total, fueron 30 entre buses y microbuses que se entregaron a diferentes asociaciones del transporte colectivo. 15, destinadas para la ruta 29 con un recorrido de Soyapango, Hilo Pango y San Salvador. De igual forma, cinco unidades departamentales que conducen desde y hacia Aguachapán. En estas unidades, más o menos, es una inversión casi de 4 o 5 millones, si no me equivoco, que es lo que se invirtió a través de dos préstamos. El objetivo principal es generarle, digamos, una seguridad, digamos, en el transportar, en el quehacer de nosotros, de transportar al usuario de un lugar a otro más seguro, más cómodo. En los últimos dos años, el Viceministerio de Transporte renovó 432 unidades con una inversión de más de 30 millones de dólares. La mayoría de la renovación que hemos tenido este año son de buses usados. ¿De cuánto es más o menos? Bueno, realmente de los 512 unidades que tenían que renovarse, estamos hablando que más o menos alrededor de casi 280 son unidades usadas, 167 son unidades nuevas. Estas 30 unidades, espera, comiencen a circular en los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. En más temas, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, dio por inauguradas las remodelaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, donde se invirtieron 3.8 millones de dólares para ampliar el área de atención de usuarios, servicios sanitarios, mejoramiento de señalización en la terminal y polarización de vitrales ubicados en salas de espera. Y la principal competencia en algunos de los temas es el tema de la facilitación al pasajero, en el confort de sus servicios comerciales, en el confort de migración y aduana, como interinstitucionalmente es un compromiso cada aeropuerto. En seguridad aeroportuaria, que debemos de garantizar la seguridad de cada persona en este lugar y actualmente tenemos el cuarto lugar a nivel de América. Bueno, y para mejorar la atención y capacitación a micro y pequeños empresarios, Conamipe lanzó una estrategia denominada Calidad, Innovación y Tecnología. Se espera mejorar la productividad y competitividad de los más de 15 mil micro y pequeños empresarios que son atendidos por la institución, además de acercarlos al mundo de la tecnología, sobre todo en las redes sociales. Que corresponde a procesos formativos para el personal de la Conamipe, es decir, dotarlos de las herramientas necesarias al equipo técnico, así también poder, como un segundo paso, poder gestionar fondos que nos permitan poder acompañar esta estrategia de manera concreta con las y los empresarios. En más hechos, el vicepresidente de la República reaccionó a las declaraciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes revelaron que en casa presidencial se han pagado sobresueldos de entre, escuche bien, 15 mil y 20 mil dólares. El periodista Néstor Hernández nos amplía la información adelante. Jennifer Armando, muy buenas tardes. En el aeropuerto internacional Oscar Anulfo Romero ha participado de un evento el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien habló sobre los sobresueldos que estarían recibiendo de presidencia de la República algunos funcionarios. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo el vicepresidente. En cualquier parte del mundo, todo gobierno tiene unos fondos especiales y lo importante es utilizarlos adecuadamente para las cosas que se deben de utilizar. Si hay alguien dentro de un órgano del Estado que tiene interés o que tiene información o que quiere generar un proceso sobre determinados temas, pues tiene que buscar las instancias correspondientes. Lo que sí nosotros hemos dicho es que no vamos a perder la prioridad de nuestros temas. Y la prioridad de los temas del Ejecutivo está en seguir haciendo las cosas bien al interior de nuestro gobierno, con la transparencia, con la apertura que nos mandata la ley y la Constitución y por supuesto la gran prioridad de seguir invirtiendo en la gente más necesitada y más destruida históricamente en nuestro país. Y como ya lo escuchaban, Oscar Ortiz prefirió no hablar sobre el tema, incluso finalizó la conferencia de prensa y aseguró que únicamente se van a concentrar en los trabajos sociales que está realizando el Ejecutivo. Este es mi reporte a esta hora de la tarde. Vuelvo con ustedes hasta el estudio principal, compañeros. Gracias por este informe. Buenas tardes. Sobre este mismo tema, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, desmarcó al gobierno de la entrega de sobresueldos a funcionarios tal como lo afirman magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Incluso negó conocer si al exfiscal Luis Martínez se le entregaron 15 mil dólares mensuales en el gobierno de Mauricio Funes, de acuerdo a publicaciones periodísticas. Conocemos a qué procesos se están refiriendo, pues no se ha sido debidamente argumentado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino más bien pareciera el contexto de una declaración política. Cualquier tipo de ilícito debe de ser sometido al imperio de la justicia y a los procesos de investigación judicial. En este caso, deberá ser la Fiscalía General de la República la que determina si esos hechos son como lo señala un rotativo, como el que usted señala, y pues serán las investigaciones las que determina. Y miembros de la Iniciativa Social para la Democracia presentaron los resultados de un informe de monitoreo de transparencia, esto al segundo año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. En ese contexto se monitoreó el comportamiento de las instituciones públicas que conforman el órgano ejecutivo por separado, enviando solicitudes de información a un total de 81 instituciones, de las cuales en su totalidad entregaron la información. Sin embargo, se hicieron ciertas recomendaciones en lo relativo a las informaciones reservadas. A exhortar a las instituciones del órgano ejecutivo a que entreguen la información en aquellos casos que genera un alto impacto mediático, en aquellos casos que se genera una gran alarma social. Sabemos que hay causales de reserva, sin embargo hay casos que hay información que es solicitada ante diferentes instituciones que puede servir para prevenir y detectar posibles actos de corrupción. Armando, amigos televidentes, estamos muy pendientes de cómo continuarán las condiciones del clima en nuestro país. Es que la pregunta es, ¿va a haber o no va a haber frío? Bueno, pero Linda Cruz nos amplía. Linda, adelante. Así es, compañeros, buenas tardes. Y miren, si ustedes ya percibieron cómo está el ambiente, pues ya pudimos darnos cuenta que las temperaturas están volviendo un poco a la normalidad, pero siempre tenemos la presencia de vientos y de ráfagas ocasionales en las distintas zonas del territorio. Eso sí, con mayor intensidad en las zonas montañosas y zonas volcánicas del territorio. Y es que se decía que se esperaba este día en la noche y en la madrugada fuera más frío, pero de la misma manera se esperaba que la intensidad y la velocidad de los vientos también bajara, algo que se está pues confirmando a medida va pasando el día y podemos verlo también en la noche. Sí, abríguese porque por supuesto estará pues haciendo frío el día de ayer. También fue un día bastante fresco, lo mismo se espera para esta noche. Vamos a estar pendientes también de estarlos informando y actualizando, pero ahora sí se espera una tarde también calurosa a pesar de los vientos. Ya para horas de la noche sí tendremos una noche más fresca. Vamos a conocer también como cada día las diferentes temperaturas, iniciando por la zona central o San Salvador, en donde se reportarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Si revisamos el occidente del territorio, temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 20 grados y por supuesto también hay que revisar el oriente del territorio con temperaturas máximas de 34 grados centígrados, mínimas de 18 grados. Y en las tres zonas reflejamos la baja en las temperaturas, pero también podemos ver que todo está volviendo a la normalidad, sobre todo si las comparamos a las del día de ayer, que eran temperaturas todavía más bajas. Lo que sí es que hay que tener los elementos necesarios, en esta ocasión un abrigo para estar preparados ante cualquier situación de frío, más que cualquier otra hora en horas de la noche, como le repito. Así que con esta información usted ya queda con la debida preparación que tiene que tomar y todas las precauciones para este día. Es un gusto que esté con nosotros. Ponga mucha atención si usted tiene previsto adquirir algún producto o servicio en los próximos días, específicamente con las ofertas del Viernes Negro. Hay ciertas recomendaciones que debe tomar en cuenta. A las puertas de una de las fechas más esperadas por algunas personas, la actividad comercial denominada Viernes Negro. La institución que vela por el derecho del consumidor ya está preparada para proteger la economía de quienes adquieren productos y servicios. Tenemos equipos móviles que van a estar presentes tanto en la zona occidental, en la zona oriental, como también en el área metropolitana de San Salvador. Decirles que los equipos móviles están habilitados para poder recepcionar cualquier tipo de denuncia que quiera presentar la ciudadanía. La Defensoría asegura que en los últimos años ha incrementado la actividad comercial y esto significa la multiplicación de inspecciones realizadas por la institución. Por ejemplo, en 2015, de 153 inspecciones, el 38.5% presentó hallazgos potenciales de incumplimiento, como información de las promociones, el tema de la publicidad y el rol de las tarjetas de crédito. La ley del sistema de tarjetas de crédito ya establece que los establecimientos comerciales no pueden hacer una diferencia de precio por la modalidad de pago. Generalmente las tarjetas tienen una tasa de interés a la cual es una de las también unas tasas bastante elevadas. En este sentido se hace una serie de recomendaciones si durante esa fecha se va a adquirir bienes o servicios. Pues le invitamos a que examine detenidamente el contenido de la oferta, cuáles son el tipo de conveniencias que tiene. Todo producto, aún en promoción y oferta, debe entregarle el comprobante de compra, es decir, la factura, el ticket debidamente registrado por el Ministerio de Hacienda. La adquisición de refrigeradoras, televisores, licuadoras, planchas y teléfonos son los que por ahora representan más reclamos, por lo que ya en su urbina pide verificar la capacidad financiera de quien va a adquirir el producto, si lo necesita o únicamente se ha dejado llevar por la publicidad. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Esa noche los cancilleres del Triángulo Norte se reunieron con su similar de México para tratar el tema de inmigración en Centroamérica. Veamos qué dijeron al respecto. Los cancilleres de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras se reunieron con la canciller mexicana Claudia Ruiz para unir esfuerzos de cara a las medidas en contra de inmigrantes anunciadas por el gobierno de Donald Trump. Los ministros de Relaciones Exteriores anunciaron que viajarán juntos a Texas en signo de unidad. Acordamos que como un simbolismo a esa coordinación entre nuestros consulados, viajaron los cuatro cancilleres que estamos acá a Texas, a la ciudad de Macal, precisamente para inaugurar un esfuerzo de coordinación entre consulados que se llama Tricamex, que tiene algún tiempo de existir, pero que queremos consolidarlo para que sea el ejemplo de esa coordinación que debe existir a nivel consular en los Estados Unidos. La canciller mexicana Claudia Ruiz aseguró que dará el apoyo necesario a Centroamérica y se fortalecerán las relaciones entre países. La paz y la prosperidad de Centroamérica son la paz y la prosperidad de México y esa es la visión que anima nuestro trabajo y nuestra cooperación con los tres países hermanos que hoy me acompañan en esta mesa. Estoy aquí hoy para refrendar ese mensaje y para ratificar esa convicción, pero particularmente para recordarle a todos los pueblos de Honduras, Guatemala y El Salvador que en México no solo tienen un vecino o amigo, sino un socio confiable y un aliado permanente. Informó Oneida Aguilar. ¿Qué tal cómo han estado? Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Vamos a comenzar con lo nacional, porque este lunes la selección sub-17 tuvo su segundo examen en el eliminatorio de la UCAP, donde se midió ante Belice y lograron la victoria con marcador de 2 a 1. Por la selección sub-17 anotaron Ronald Cerritos al minuto 4 y Cristian Gómez al minuto 43. Además, descontó Jesse Agos para los caribeños. Recordemos que en su primer duelo la azulita terminó cayendo por 2 a 0 ante Honduras, por lo que este próximo jueves está obligado a ganar ante Costa Rica. Y siempre hablando del tema selecciones, este día la delegación de la selección de fútbol playa viajó rumbo a los Juegos Bolivarianos a realizarse del 24 de noviembre al 3 de diciembre. El profesor Rudis Gallo y el jugador Gerber Alexander Ramos Hernández, portero del azul y blanco playera, viajarán hasta el jueves 24 de noviembre. El profesor Rudis Gallo, debido al fallecimiento y entierro de su madre, mientras que Gerber Ramos se mantiene en observación médica por baja de potasio, según indicó el doctor Francisco Herrera. En estos juegos, la selección se enfrentará a selecciones como Chile, Paraguay, Perú y Panamá. En el 2014, nuestros representantes obtuvieron medalla de plata en los segundos Juegos Bolivarianos realizados en Huanchaco, en Perú. Así finalizamos, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.